Te evito y te idin Mentidos Ataque Ya se pusieron a mi pana Desde Hanzo Andamos Trolleando Como que andamos trolleando Los hermanos con D.Va Con D.Va que voy a llevar Ni pedo de Ana Es que el pedo es que no mames Yo creo que el cascanazo Ye 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 I'm levitating Vamos a ver El que me preocupa es el Hanzo Espero Sepa lo que esta haciendo Capa No 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 Por lo verga Por lo verga esta pinche Saria wey si me quiere Uy cabrón gracias Lucio Quiero ver me amamó wey y como esta el Overwatch 1? esta bien wey? pues como siempre wey acaba jugando compes wey ya? no quiere esas armas doradas nuevas? no tiene nada nuevo? pues es que a que te refieres con nada nuevo wey? tiene personajes nuevos tiene un nuevo sistema de rank wey? tiene nuevo modo de juego osea es que no se wey la gente que es pedo digo la hicimos en mapas pero aquí se wey de que es nuevo es nuevo wey pero que sean los mismos mapas nada mas que con diferente ambientación ok es lo que es lo que esta jodiendo no? creo que me voy a separar muy mamón del equipo creo que me voy a separar muy mamón del equipo hay mapas nuevos hay mapas nuevos? si? no te voy a decir que como 20 mapas nuevos wey pero si hay mapas nuevos y no se cuanto cuanto jugaste del primero? hasta donde jugaste del primero? nada nada prácticamente a post es es una nueva oposicia hay cosas muy muy cabronas para ti si no casi que si no puedes tener el primero mamamos hay un chingo de personajes wey del roster inicial la que esta ahorita hay un chingo de personajes no wey pero un chingo mamamos no no me encantaria ayudarte carnal pero pues oh shit si ông klara Aaa ha ben нар estic Quer shape implica mas señor servidor, entonces me puse a jugar ya mejor este... rápidas arcade. Pero pues ahorita mi primera partida no sabría decirte cómo está el emparejamiento porque pues no sé. Wey, te lo juro que me está enfocando a esa pinche eco, wey. A la verga, wey. Nomás me llegan de la nada los pinches vergazos, wey. Ahí jamamó mi pana otra vez. Pero ¿cómo son los sistemas de puntos? ¿Qué se necesita para rankear? Para rankear, según yo, van a ser por divisiones. O sea, no, ya no va a ser de que una partida subes, una partida bajas. Tienes que jugar varias y dependiendo de cómo te vayan en esas partidas ya te actualizan el rango. Lo de verdad es una mamá, me igual. Otra vez. No es de que ganas una partida, subes, pierdes una partida bajas. Tienes que jugar un... Creo que son unas siete victorias. Y se actualiza el rango, o algo así. Creo que me explicaron que es más o menos similar a Valorant. No he jugado Valorant. Tengo una puta idea como sea en Valorant. Así que el sistema de rankear es distinto a lo que yo vengo jugando. Porque antes, así, antes el sistema de rankeo era ganas una partida, subes, pierdes una partida, bajas. Y pues ya dependía de cierto puntaje, ya eras bronce, eras plata y así. Ahorita, yo apenas lo ando calando. ¡Ah! ¡No madre güey! ¡Oh, madre güey! no mames corre lucio hombre wey mamó a lucio esta ronda la perdimos igual ni pedo debería de cambiarme, no debería de cambiarme wey mission awaits us don't worry Follow my lead. I'll make sure this goes smoothly. 5, 4, 3, 2, 1, ground 3. Capture the objective. This is it. Get it done. Let me fix you up. I'll have a look. I'm in some way. Where you going? I'm trying to fight them. This one, just pick them up. You just hit this one. I'm in. Oh, no. Oh, no. Thanks, Doc. Got a burn in your head. ¡Gracias! ¡Vamos a ver lo que puedo hacer! ¡Qué cool! ¡Gracias! ¡La verga! No quería irme para allá porque me iban a empujar Y dije pues si me lo chingo Me hago el Wambi con el Lucio Pero no Llego el Genji Si no había llegado el Genji se me aventaba el Wambi con el Lucio ¡Sin pedo! ¡Vamos! ¡Dale Wambi con el Lucio! ¡Vamos! 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 Uy ¡Llego el Genji Siyaki! ¡Explográfico! ¡V yendo! Se la dio güey, no se la dio güey. La RK güey. La RK güey. La RK. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la división se ajusta a cada 7 victorias o cada 20 derrotas o empates ¡Ahí está!